¡Ey! 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 Vamos a hacer una fila atrás de la quinceciera, por favor. ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Ponte para la fila! ¡Ponte! ¡A la fila! 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 ¡Vamos atrás de la quinceciera! ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Vengase! ¡Sobre! ¡A la fila! ¡Ay de llorar! ¡A la fila! ¡A la fila! ¡Vengase! Lloran, lloran, arrasan, y arregates la canción ¡Sol copárico! ¡Y entonces escucha un grito! Todo aquel que dice que la vida tiene su entorno Tiene que saber que no es así, que tanto hay momentos malos Todo lo pasa, todo aquel que dice que todo nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que a todo el tiempo no hay nada No hay tiempo que llorar, no hay tiempo que llorar No hay tiempo que llorar, no hay tiempo que llorar No hay tiempo que llorar, no hay tiempo que llorar No hay tiempo que llorar, no hay tiempo que llorar No hay tiempo que llorar, no hay tiempo que llorar No hay tiempo que llorar, no hay tiempo que llorar Carnaval, y la esperanza ¡Vamos! ¡Vamos por el incendiero también! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sigue en la huila! ¡Y no hay que llorar! ¡Y para gozar! ¡Y para disfrutar! ¡Y ponte a la huila! Carnaval, y la esperanza ¡Ven, ven! ¡Nada! ¡Ven! ¡Ven, ven! Carnaval, por ese imán ¡Ven! 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 ¡No hay que llorar! ¡Aspan supuesto ya está nací ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Zaya que llora'll! ¡Concita, fuite llega ¡Fuite llega, fuite llega! ¡Sigue en la huila! ¡Dude, Dudad! Para que no beide, a veces, a veces... Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos gustan... ... y un hijo... ... ellos que nos apaguecer... ... no hay nadie que canto... ... para aquellos que nos bastran... ... y para aquellos que nos apague... Venga, venga, vamos a la pista, ¿ok? Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos, seguimos ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y arriba los latinos ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.